Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, muchísimas gracias por los comentarios en nuestra cuenta de Instagram. Es una cuenta que está súper enriquecida con infografías que te indican la ruta para construir tu propia máquina financiera. También nos han pedido información sobre nuestros seminarios y conferencias, las conferencias de Gerencia para Todos. Las personas y empresas interesadas pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. O escribir a nuestro email. A-X-N total arroba gmail.com Repito, A-X-N total arroba gmail.com Nos escriben y les vamos a hacer un reply con la información específica del lugar, los costos, etc. de estos cursos, talleres, conferencias y los juegos gerenciales. Los juegos gerenciales son muy interesantes porque son simulaciones. Es un laboratorio para probar máquinas financieras. Siendo un laboratorio podemos experimentar y recrear las condiciones ambientales de cualquier tipo de emprendimiento en cualquier mercado y así probar la capacidad de éxito de las máquinas financieras. Lo hacemos con una metodología muy interesante porque evaluamos las situaciones antes y después de la experiencia, el seminario o la conferencia. Y así podemos medir el avance individual o grupal de los participantes. Está compuesto por creativos ejercicios y juegos prácticos con casos reales. Ejercicios vivenciales. Vamos a realizar un registro videográfico. Y por supuesto aprendemos y practicamos mediante la participación activa. Así que pueden escribirnos a través de nuestro email a xntotal.gmail.com Es importante que en la construcción de nuestras máquinas financieras construyamos primero el set mental adecuado. Y este set mental adecuado debe vencer las dificultades o los límites que mentalmente nos auto imponemos. Aquellas personas que dicen no puedo, no cuento con los instrumentos necesarios, las condiciones ambientales o económicas externas no son las adecuadas, no tengo el equipo. Bueno, ese conjunto de, vamos a denominarlo así, virus mentales anti-emprendimiento, anti-máquina financiera, pues deben procesarse. Es necesario que nos coloquemos un antivirus antes de emprender. Y saber que va a ser difícil, saber que efectivamente vamos a conseguirnos muchas piedras en el camino. Vamos también a tener la capacidad de determinar si nuestro emprendimiento es el más adecuado. Y dependiendo del mercado al que vamos a atacar, si este mercado es geográfico, internacional, nacional, subregional, en fin. Es necesario que nos acostumbremos a usar herramientas como los pronósticos, los presupuestos, la anticipación empresarial, la planificación estratégica, la gerencia de escenarios económicos y de mercados. Que utilicemos, que aprendamos a utilizar el plan de negocios, que apliquemos la creatividad y la innovación, que sepamos movernos a través de los costos para alcanzar la productividad, que desarrollemos el plan de negocios, que desarrollemos el set mental adecuado para desarrollar nuevos negocios, para captar y retener clientes y para que usemos también la tecnología. En este momento, bueno, internet ofrece infinidad de posibilidades de emprendimiento y también infinidad de fuentes de información para determinar en qué vía podemos conseguir el éxito. Tenemos por eso que aprender a tomar decisiones. Por eso los invitamos a hacer contacto con Gerencia para Todos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Vamos a hacer una pausa publicitaria para hablar de ARP Group, Sociedad de Corretaje. ARP Group te ofrece el asesoramiento que necesitas para tener un buen programa de seguros. Disfruta de nuestros servicios de consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net, ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Construye tu propia máquina financiera. Soy Rafael Nieves. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de... ...competibilidad económica. Investigaciones de mercado. Coaching. Desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.